En el día de hoy les traigo los 50 datos más interesantes, perturbadores y curiosos sobre Kimetsu no Yaiba, o como le dicen en España, Guardianes de la Noche. Que poca broma con el nombre que le tienen en Españita, eh. Y no, no me estoy metiendo con los españoles, cabe resaltar, me parece un buen nombre. Pero bueno, sin más relleno, comencemos con el video. Si bien todos hacemos el meme de que Musan se parece físicamente a Michael Jackson, lo cierto es que tiene más cosas en común con Dio Brando de Jojo's Bizarre Adventure. Empezando porque ambos son los más poderosos de sus respectivas razas, ambos quieren tener inmortalidad y resistencia al sol, e incluso tienen sus propios secuaces. En el caso de Musan se refiere a las 12 lunas demoníacas, y en el de Dio Brando tiene las cartas del tarot con los antiguos dioses. Se desconoce el nombre, el aspecto físico y el género del creador de Demon Slayer. Solo se presenta con el nombre de Koyoharu Gotogi, y ocasionalmente con un avatar de un cocodrilo con gafas. Se tenía planeado que la obra se llamara Kisaksu no Yaiba. Esto se cambió debido a que el kanji isaksu significa matar, por lo que se decidió usar meksu, que significa destruir, un kanji menos fuerte. El manga de Kimeksu no Yaiba estuvo en el top 10 de ventas nacionales por dos semanas, rompiendo un récord histórico y siendo el único manga en lograrlo. Existen muy pocos pilares en el mundo, además de que es increíblemente difícil convertirse en uno. Por esta razón todos tienen asignados un territorio en específico, el cual deben proteger y a su vez recolectar información de este. La máscara que usa el maestro Urokodaki es una máscara Tengu, que representan criaturas de la mitología japonesa, las cuales eran consideradas dioses. Antes de la adaptación en formato de serie de Demon Slayer, se estrenó una película llamada Kimeksu no Yaiba, Kyudai no Kizuna. Esta contaba los primeros 5 capítulos y salió el 29 de marzo de 2019. Sin duda una de las cosas más virales relacionadas con Kimeksu no Yaiba fue su primer opening, interpretado por Lisa, una conocida cantante japonesa que también interpretó los openings de Phase Zero y Sword Art Online. La película más taquillera de anime la tiene la franquicia de Demon Slayer, recaudando en Japón poco más de 47 millones de dólares y en todo el mundo más de 500 millones de dólares, superando al viaje de Chihiro. Kimeksu no Yaiba ha ganado los siguientes premios, Anime del Año en los Tokyo Anime Awards 2020, Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards y ganadora de animación del año en la 44 edición de los premios de la Academia Japonesa de Cine. El ministro de Japón Yoshide Suga utilizó la frase respiración de concentración total, esto lo hizo durante una sesión en el parlamento nipón. Los requisitos para convertirse en un pilar son exterminar mínimo 50 demonios normales y además matar a un demonio poderoso, cabe resaltar que tiene que ser cercano a Musa, es decir, puede ser una de las lunas, ya sea inferior o superior. La historia está basada en otra obra del año 2016, también creada e ilustrada por Koyoharu Gotoge. Cuando Geni era pequeño, dolía ser sumamente violento al punto de golpear a las niñas, esto cambió al llegar a la pubertad y ahora se pone nervioso cuando está cerca de ellas. La máscara que usa Inosuke es del jabalí que lo crió, por esa razón se molesta si alguien la toca. Cuando Tanjiro hace movimientos muy rápidos o está en plena batalla, obviamente la caja de Nezuko se mueve bruscamente, esto le causa su buena dosis de golpes y heridas, no obstante, al ser un demonio, se cura rápidamente sin dejar cicatrices. Originalmente Mitsuri estaba entrenando la respiración de fuego, ya que ella sería la sucesora de Rengoku, sin embargo terminó desarrollando una respiración completamente diferente, por lo que se volvió un nuevo pilar. La respiración de la bestia usada por Inosuke derivó de la respiración de viento, cabe resaltar que el cabeza de jabalí no lo sabe, ni mucho menos lo hizo intencionalmente. El pilar de la roca Giyomei está todo el tiempo llorando, se podría decir que es casi un hobby por raro que suene, esta habilidad le fue enseñada por un monje que conoció. Inosuke y Tengen son los únicos cazadores de demonios que pelean con dos espadas. Kanao en un principio sería ayudante al igual que las demás hermanas Shinobus, pero debido a que no era buena en las tareas domésticas, decidió tomar la prueba para ser cazadora de demonios, demostrando su talento con la espada y la respiración de las flores, la cual aprendió solo mirando. Por lo general Nezuko siempre pelea cuerpo a cuerpo, esto debido a que si usa mucho su sangre, le da sueño y puede quedarse dormida en medio de una pelea. Los uniformes de cazadores de demonios no son simplemente estéticas, sino que también son funcionales, protegiendo del frío y el calor a su portador, y además de eso son resistentes a los dientes y garras de los demonios de nivel medio. La razón por la que Rengoku gritaba tanto cuando hablaba, es porque estaba un poco sordo. Antes de crear Kimetsu no Yaiba, Koyoharu lanzó mangas como Rokoksu-san y Haeniwa no Six-san, aunque si los comparamos con Demon Slayer, no están ni cerca de la popularidad que tiene este actualmente. El soundtrack de Demon Slayer viene de la mano de Yuki Kajiwara y Masaru Shina, conocidos por trabajar en bandas sonoras de videojuegos como Blood The Last Vampire, Double Cass y el juego de peleas Tekken. Kaguya se convirtió en el líder del cuerpo de exterminio de demonios cuando solamente tenía 4 años. La enfermedad que tiene Kaguya es un trastorno genético transmitido de generación en generación dentro de su familia, y que provoca que los nacidos tengan cuerpos débiles y una esperanza de vida de menos de 30 años. Los únicos personajes que tienen su spin-off son Giju y Rengoku. El actor de voz en japonés de Giju y también su actor de doblaje en inglés interpretan el papel de Sasori de Naruto Shippuden. Los únicos pilares que usan katanas normales o convencionales son Tomioka, Rengoku, Sanemi y Tokito, refiriéndose a la forma que tiene la katana. La katana de Mitsuri puede estar basada en un arma del sur de la India, conocida como Urumi, esto debido a su forma flexible. Mitsuri es considerada físicamente la más fuerte dentro del cuerpo de cazadores de demonios, ni siquiera comparándola con los demás pilares tiene rival. Esto se debe a que su cuerpo tiene una fisiología muscular muy mejorada. La razón por la que Gyomei quedó ciego se debe a una fiebre que tuvo cuando era niño. No sé ustedes, pero esa fiebre estaba un poco fuerte, ¿no? Tokito utiliza un traje bastante holgado. La razón no es que simplemente le guste vestirse de esa manera, sino que al llevar ropa tan grande, los enemigos no pueden ver el movimiento de sus extremidades y mucho menos de sus articulaciones. El pilar Tokito es el único que ha vencido a dos miembros de las 12 lunas demoníacas, un logro bastante difícil de conseguir y aún más si tomamos en cuenta que Tokito solo tiene 14 años. En un extra del volumen 19, se revela que Kanae Kocho falleció a la edad de 17 años. El título que posee Jigoro como pilar es único, siendo que en vez de llamarse pilar del trueno, se llama pilar rugiente. Jigoro perdió su pierna derecha desde la rodilla hacia abajo en medio de una batalla cuando tenía 35 años. Esta fue la razón por la que abandonó el título de pilar. Tanjiro también tiene una contraparte femenina. Esta se muestra en los Omeis del manga y su nombre es Tanco. Nuestro querido protagonista Tanjiro ocupó el primer puesto en la primera encuesta de popularidad del manga, esto con 6742 votos. El cuervo de Inosuke permanece la mayor parte del tiempo oculto. Esto se debe a que casi se come a su cuervo en 18 ocasiones diferentes. Geni es de los pocos personajes introducidos en la franquicia de Kimetsu no Yaiba que no tiene una katana como arma principal, siendo el único cazador incapaz de utilizar una técnica de respiración. La Seiju de Tamayo, Maya Sakamoto, está cazada con el Seiju de Obanai Iguro, el cual se llama Kenichi Suzumura. Tamayo fue capaz de convertir a un animal en un demonio. Según Michael Jackson, Gyutaro individualmente tenía capacidades suficientemente altas para ocupar el cuarto puesto de las lunas superiores, sin embargo su hermana Daki lo retenía. Gyutaro era uno de los rangos superiores favoritos de Musa, esto se debía a que valoraba mucho su personalidad codiciosa. La habilidad de Daki para transformar su cuello en una faja parece estar basada en el folclore japonés yokai, más concretamente en el Rokurokubi. Según Tengen Usui, Gyomei fue una de las dos personas que se convirtieron en pilares solamente dos meses después de tomar una katana, el otro fue Tokito. Algunos de los ataques de Mitsuri llevan el nombre de gatos, debido al hecho de que solía tener un gato cuando era niña. Cabe resaltar que Gyomei y ella disfrutan hablando juntos de gatos. Oh mira, ya terminó el video. Bueno, te dejo este otro por aquí. Estoy seguro de que te va a gustar. Como siempre, si te gustaron estos datos sobre Kimetsu no Yaiba, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y comentar tu opinión. Y yo personalmente te voy a estar respondiendo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!